Para que los niños se pierdan en la mesa 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 en la mesa. ¿Qué opina usted? Me encanta. ¿No tenéis tele? Así vais a vivir muchos más años sin tele. Te lo juro. La tele es mala. Gracias. ¿Cómo te llamas? Judith. Bueno, Judith es una de las chicas aquí en la ciudad que hace ya como tres meses que vive de Lonely Fans. ¿Cómo va? Cuéntanos un poco la experiencia. No, no es brutal. Que no, que no, que no. Dice que sí, que más o menos hace tres meses ya desde que empezó y bueno, poco a poco pues va subiendo cosas. Esto es un teen, ¿eh? Me está aquí enseñando unas fotos que sube ella, son un poco comprometidas, pero bueno, no está nada mal. ¿Cuánto les cobras a la gente? Para, para, para. No lo quiere decir, ¿no? Tía malta. Ella es tu amiga, ella también te ayuda a hacer las fotos. ¿Qué es eso, tío? No. 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 Tres mil quinientos euros al mes, dice que, porque está empezando, pero que hay otras amigas suyas que ganan el doble. Es que... Es que... Es algo temporal, pasajero, o piensas seguir así. Ajá, ¿qué más? Sí, a trabajo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Dice que sí, que es para siempre, es un trabajo fijo, que se lo pasa bien haciéndolo y nada, pues... Quien tenga algo que decir, pues, que le den, ¿no? Es tu vida, ¿no? Igualmente. Es que es de clima. Ajá. Bueno, pues nada, si queréis suscribiros a su OnlyFans, lo dejaremos aquí en pantalla. Muchas gracias, ¿eh? Para eso. Hola, buenas. Mira, estamos entrevistando a chicas que tienen OnlyFans de los pies. Eres lo de... de broma. Ya sé, ya sé quién eres. ¿Eh? OnlyFans de los pies. Sí, es que no. Sí, ¿qué pies? ¿Cuánto gana al mes? No, a mí no me va a decir, es que ya sé que es lo de la broma. Estamos entrevistando a chicas que tienen OnlyFans de los pies. Yo no tengo OnlyFans, ¿qué es? ¿Qué? ¿Enseñas los dedos? Cada... cada dedo tiene nombre. No, no soy tan turbia en la broma. Hola, buenas. Mira, aquí estamos entrevistando a chicas que postorean en el gimnasio, no entrenan nada. ¿Qué se siente hacer postoreo ahí? Hola, buenas. ¿Qué tal? Estamos aquí en... No, es en directo para la sexta. No, no, no. Tengo un perro. Hemos recibido unos casos de unas mujeres que están perdiendo el pelo aquí dentro. ¿Qué producto estáis utilizando? He mentido. ¿Puedes hacerte pasar por catalán un momentito? Joder, es que yo no sé hablar mucho, me viene el catalán. Solo tienes que quitar la última letra de cada palabra. ¿Cómo qué? Sí. Tú, cada palabra quítale la última letra y eso es el catalán, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, nos encontramos aquí con Joan, ¿verdad? Joan. 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 Te llamas Joan, ¿no? No. Pero tú haz ver que sí, ¿sabes? Vale, vale. Claro, claro. De eso se trata. Tú tienes que hacer ver que eres catalán. Vale, vale. Vale, nos encontramos aquí con... Con Joan. So can Joan. Ajá. Tú has nacido aquí, ¿verdad, Joan? No. Sí, sí. He nacido aquí. Ajá. ¿Cuántos años tienes? Veintitrés. ¿Cuál es tu comida favorita? Pan... Pan con tomate. Ajá. Típica de Cataluña, ¿no? Sí. Tú, Joan, que has nacido aquí, catalán de toda la vida. ¿Quieres la independencia para Cataluña? Sí que voy. Viscar Cataluña. Vale. ¿Y qué crees de la gente que va en contra de los independentistas? No sé. Todo opina, opina lo que quiera. Ajá. Pero yo quiero... Yo voy la independencia. Ajá. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí estamos con Joan, catalán de toda la vida, de Girona, de toda la vida. Sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué? No, ya hemos acabado la entrevista. Ah, entonces... ¿Para qué? ¿Ya me puedo ir? Sí, ya hemos acabado la entrevista. Ah. Gracias. Hola, buenas. Mira, estamos entrevistando a la gente que lleva ropa de verano en invierno. Bueno, voy a hacer deporte. Directamente. Sí. ¿Está de moda? Vale. Vale. Dice que está de moda ir con la ropa de verano en invierno. Sí, sí. Está de moda. Bueno, hay gente que lo lleva, que le gusta llevar ropa de... ¿Y a ti te gusta? Bueno, para hacer deporte, sólo como ahora. Vale. Vale. Bueno, estamos entrevistando a chicas amargadas. Gracias, gracias. ¿Me estás diciendo amargada? No, por aquí me están diciendo amargada. Chicas de la zona de Girona, amargadas. ¿Qué se siente ser amargado? Pues nada. ¿Es aburrido? ¿Cómo va el día? No, no es aburrido. Me lo paso muy bien. ¿Sí? Me lo paso de puta madre. Bien, bien. Ya ves. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿De dónde eres? De aquí, de Girona. Hostia, es que pareces de Inglaterra, ¿sabes? Estamos haciendo una entrevista que necesitamos una chica de Inglaterra. ¿Puedes hacerte pasar por...? ¿Por inglesa? Sí. Hostia, bueno, sí. Sí, si no te importa, ¿vale? Es que es para el ayuntamiento. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Daymena. Pon más el acento más inglesa. Es que no te lo digo. Daymena. Daymena. Ok. ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Estás de turismo o...? No, I'm studying here. Ajá. Sí. Puedes intentar hablar en español, pero con acento inglés, ¿sabes? Sí. Vale. ¿Qué estás haciendo por aquí, por la ciudad? Eh... Yo he estudiado aquí ahora. Ajá. En Girona. Ah. ¿Qué estás estudiando? Eh... Turismo. Ajá. Más el acento, ¿sabes? Turismo. Turismo. Ajá, turismo. Vale. ¿Cuánto hace que estás estudiando turismo? Eh... Seis meses. Ajá. ¿De qué ciudad eres? ¿De dónde eres? De aquí, Girona. No, pero... Bueno, yo he nacido en Inglaterra. Ajá. ¿Qué ciudad? London. London. Sí. ¿Qué te parece España? Un poco mierda. ¿Por qué? No sé. La gente no me gusta. No. No se portan bien contigo. No. ¿Los chicos españoles? Me dicen muchas cosas los chicos. ¿Cómo? Me dicen que soy tonta porque soy rubia. ¡Oh! Y claro, me toman por tonta. Está bien. ¿Te has aprendido algún trabalenguas español? Eh... Hostia. ¿Alguno me sabía? Tres tristes tigres comen trigo en un pajar. ¡Olé! Habéis visto que bien se integra la gente aquí en España, eh. Bueno chicos, para miembros del club, hoy vamos a sortear un sofá de pie. De pie. Muy bueno. ¿Vale, chicos? Así que estén atentos al sorteo. CaliTi. Viene de París. Está aquí de decoración solo. Lo he dejado yo. Ahora lo cojo. Todavía hay algo aquí. Te lo juro, tío. Sorpresa, eh. Está bastante... Hola, buenas. Mira, estamos entrevistando... Ok. Interviuos para... ...es un escena de la gente. ¿Qué? 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 ¿Qué es el escena de la gente? ¿En el escena de la gente? ¿En el escena de la gente? Hoy es un escena de la gente. No, no entiendo. No entiendo. ¿Tu hablas inglés o no? Un poco. ¿Qué es? ¿De dónde estás? Finlaz. Finlaz. Ok. Esta cultura de Cataluña de Arabia es escándalos en el sur de la televisión. Lo siento, no entiendo lo que estás diciendo. ¿Sabes que hablas inglés? ¡Eh! ¡Ven! ¡Ladrón! Nos han intentado robar en directo. ¿Qué opinas de esta gente?